Un cómic por Xpaxiline, doblado por su servidor sin vergüenza. Oigan chicos, creo que Mari no me acepta totalmente por alguna razón. ¿Por qué dices eso? Parece que ella no acepta que Chat y yo seamos la misma persona. ¡Observen! ¡Hola Mari! ¡Ah! ¡Adrian! ¡Hice unas galletas! ¿Quieres? ¡Claro Mari! ¡Plat! ¡Garras fuera! ¡Huelen deliciosas! ¡Ah! ¡Lo siento gatito! ¡Pero estas galletas son para Adrian! ¡Ja ja ja! ¿Ven? Chat, tienes que saltar al río para que yo... ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? ¡No voy a saltar! ¿Olvidas que a los gatos no nos gusta el agua? Además, no traje queso. ¿Qué? ¿Queso? No sé de qué hablas. Solo salta de una vez. Chat, no hazlo. ¡No! Vamos a buscar otra forma de hacerlo. ¡Chicos, chicos! ¡Al fin los encuentro! ¡Chad! ¡Chad! ¡Tienes que saltar al río rápido! ¿Para qué? ¡Ah! Entonces, ¿qué se siente ser un superhéroe? ¿Es difícil? ¡Ja ja ja! ¿Difícil? Por supuesto que no, princesa. Después de todo, soy el asombroso Chat Noir. Ok, ok. Lo entiendo. No tienes ningún desafío. Bueno, hay algo que sigue siendo un gran reto. Déjame adivinar. ¿Lidiar con tus fans? Convencerme a mí mismo que no soy nadie sin esta máscara. ¡Es ridículo! ¡Ah! ¡No creo que eso sea ridículo! ¡Eso es todo! Mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Y yo por mi Lady hago lo que sea. ¿Y ustedes? ¿Se suscribirían por mí? ¡Por favor! Si no, puede que sea akumotizada. Ya saben, denle a la campanita. Y denle a like, princesas. No sé por qué se me ocurrió esta tontería. Pero en fin, ¡vamos con los saludos! Y ahora sí, eso es todo. Espero volverlos a ver. No sé por qué carajo estoy hablando así. La, 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 la. ¡Adiós! ¡Los quiero! ¡Bye! No sé por qué.